Fanatica de Ipica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, sábado 27 de julio, en Goldstream Park y en Laurel Park. Disfrútenlo por la señal de Ipica TV. Mientras que G4 continúa en el último lugar, continúa Slyuser en punta. Shekhor viene a buscarla por la parte central de la cancha en 46-4 para la media milla. Shekhor contra Slyuser que se defiende, domina Slyuser. Shekhor por la parte central de la cancha está desplazando y se viene al primer lugar. Se resiste Slyuser con McCarthy por la parte interna. Shekhor está adelante con Félix Piñero. Slyuser para el segundo, pero ¿qué va? Les va a ganar Shekhor, es muy superior. Ganó la número 8 Shekhor. Segundo Slyuser. Tercero para dar el gol, cuarto para Unique Humor. Junto con el número 3, Do I Ever. Al fondo número 6, Miss Cinderella. Y todavía más al fondo, algo está pasando con la gran favorita. Mientras tanto, en terreno recto, sigue ahora comandando el número 1. Chicken Dinner está cenando pollito. Como bebé gateando, así de fácil, prácticamente. Se va, se va, se va humillando a todos con varios cuerpos de ventaja. Y suazo a suavecito, como toca al arpa un ángel. Imponiendo varios largos changos peludos. Traigan los rastrillos que Paliza le puso a todos los demás. ¡Rácata! La última curva. Y el número 4, Roman Holiday. Parece que todavía tiene mucho gas. Y va a apretar el acelerador a fondo. Pero Murray from Perry se niega a abandonar el sitio de honor. ¡Ah, Chisache! Los mariachis aparecen más ejemplares. Y cuidado, cuidado. Hay peligro. Porque se echa por el lado de afuera. Número 10. Y va con todo. Eifis no se veía por ningún lado. Pero con Toledo en el control, está amenazando y arrebatando la posición de honor. Número 10. Eifis en primera posición. En el sitio de honor. Pero viene cerrando espectacularmente. De la nada. Número 2. Para el segundo puesto. 10-2. ¡Así llegan! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Pegado a los palos. Está State of Heaven con Brian Pedrosa. Se ven parecidos, pero va la dama a dominar. Parece que está dominando una mujer entre machos. Y ahí está el desafío por parte del mexicano Víctor Rosales. Con sabor a tequila y sabor a rosa la victoria. ¿Por qué? Porque es una dama. ¡Keep Hard! Con la mantilla amarilla. Le viene persiguiendo Misiones y Susalex. Tratando de arrematarle el hidrato. Vamos a ver si lo logra por una cabeza. Es la yegua que domina. ¡Rácatá! Con la mantilla blanca. Está parejo el duelo. Déjala. Terreno de curva para entrar. Terreno de recta. Y está el 4 Tolstoy. Acechando número 3 por fuera. Quiere ganar de punta a punta. La mantilla amarilla. Tolstoy está regresando como los grandes. Acciona. Activa. Aquí. Ahora. Está Tolstoy de regreso. Marcando el primer tío. 13 en segundo. Y número 6 en tercera plaza. Verboten. Así llegan. Y está imponiendo su magia al entrar al terreno derecho de la recta de verdad. No quiere abandonar este instant goal. La posición de honor. Pero se lo va a quitar Glitter and Judai. Está tratando de quitársela. El duelo está parejo. Se abre un poco. Y está número 5. Something Magical tratando de apretar el paso. Parece que se va. Y quitarle al número 8. Es más imposible. Pero viene volando el número 2 por el lado de afuera. Número 5. Le arremata. Le quita. Le etiqueta la victoria. 5 en primero. 8 en segundo. Y número 3. Clase Atlántica tercero. En la meta. Y ha cambiado. Elevate Vision. Es el primer sitio como arrancó Baton Tennis. Está acompañándolo. Ahora sí hay amenaza. Ahora sí le advierten. Frippery por el lado central. Está arrebatando el hidrato. Aprieta con todo. Not in your party. Número 6. Y la casaca amarilla. Parece que lo va a quitar. Número 3. Se defiende con todo. Alto por tu. Cabeza con cabeza. Cuerpo con cuerpo. Fuete con fuete. En la meta. Churri a esta contienda. El número 7. Está Dixie Dogwood. Todavía con el comando. Con la batuta de la orquesta. Con el timón del barco. Están en tierra derecha en la recta de la verdad. Y le ha quitado el puesto de oro. Número 5. Tuskipsis. Sin embargo, no está solo. Aparece de la nada entre ejemplares. Dash Willick. Con la mantilla negra. El número 6. Y Jorge Vargas. El chamaco está desafiando. Y quiere la lombra de la meta. Aprieta otra vez. El número 3. Sweet Home Dixie por el lado afuera. Pero parece que va a ser demasiado tarde. Ve. Calcula. Mide. Y besa la lámpara. 6, 3 y 5. Así llegan. Y el número 6. Y el número 6. Tiene que soltar la batuta. Porque va con todo el número 7. Se niega. Dice no. Es mía la meta. Pero el 7 Electro está electriciando. Está electrocutando la contienda. 7 en primero. 6 en segundo. 1 en primero. En, en, en. En la meta. Nada de poder a este punch del patriota. Lo que sí está bello es el caminar. El andar. El correr. Del número 3 con la mantilla azul. Que de punta a punta de A a la Z. Quiere llevarse la victoria. Uy, 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 uy. Qué paliza les está dando. Paliza. Humillación. Ganando fácilmente. Pase al rey. Sí, señor. Toca, 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 toca la puerta de la victoria. Flores, porras, tambores, fanfarrias. Qué cuerpos de ventaja. Viene Toto, Toto, Tomo. Toma la paliza. El número 3. Beautiful. Hello. Corriste belleza. Sí. Y mañana domingo, 28 de julio, más acción hípica, tanto en Goldstream Park como en Laurel Park. Aquí en Goldstream Park van a tener una feria de comida en el Champion Plaza. Así que los invitamos. Mañana sigan con más de Hípica TV. Hípica TV. Hípica TV.